Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Conexiones edición número 11. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director ejecutivo de Hiperderecho. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización de la sociedad civil peruana que tiene la idea de que la tecnología puede ser una herramienta de transformación social, una herramienta que nos puede sacar de nuestras habitaciones y puede expandir nuestra capacidad personal, profesional y también cívica. Hacemos conexiones con un esfuerzo de conocer y entender mejor a las ideas, las personas y los proyectos más interesantes del ecosistema digital peruano, del ecosistema digital local. Y estamos esta noche aquí en el Centro de Innovación El Puente, que es un espacio de la Municipalidad de Miraflores dedicado a impulsar proyectos de innovación social. Existe ya hace un par de años y queremos agradecer a Andrea, que está ahí atrás, por prestarnos el espacio. Es un espacio muy bonito y los invitamos a acercarse a este espacio. Hacen eventos y talleres todo el tiempo, así que estoy seguro que si a alguno le interesa la innovación y los proyectos sociales, puede encontrar acá un lugar. Estamos esta vez con Mía Nauka, para quien pide un aplauso, por favor. Mía es comunicadora de la UPC y hace más de tres años tiene un canal sobre libros en YouTube que tiene más de 60.000 suscriptores. Y hace un poco menos ha hecho el salto del YouTube a la tele, que será como la pantalla chica a la pantalla no tan chica. Primero como conductora de un segmento en el programa Entre Libros, en Televisión Nacional del Perú, TV Perú, y más recientemente en el programa TVO a la Una. Muchísimas gracias por estar acá, Mía. No, gracias a ti. Siempre hacemos conexiones, como te contaba, con la idea de entender la trayectoria de una persona en tecnología. Entonces, a menudo empezamos preguntando a nuestros invitados o invitadas cómo fue la primera vez que se conectaron a internet. ¿Te acuerdas? Guau, pucha. Porque además, quienes somos más grandecitos, como que la internet era algo que llegó. Entonces, nosotros activamente tuvimos que ir a una cabina, etcétera, a buscarlo. Exactamente, sí. Quizás en tu caso siempre hubo internet en tu casa. No, 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 no. Yo tengo 26 años, así que definitivamente primero había una computadora en la oficina de mi papá que nadie la podía utilizar y solamente era la computadora de él. Y a veces nos dejaba entrar a utilizar paint y esas cosas y yo y mi hermana como que nos divertíamos un montón por ahí. Luego ya vinieron las cabinas y pagabas tus 50 céntimos para ir a las cabinas. Y yo me acuerdo que paraba todo el tiempo en las cabinas de internet. Me encantaban los chats. No sé por qué conversar con gente. ¿A qué edad empezaste a hacer eso? Pucha, bien chica. A los 8 años, 9 años. ¿Y qué tipo de cosas hacías? ¿Solo chatear? Sí, entraba bastante a chats. ¿No era raro? Era súper raro porque tenía 8 años y conversaba con gente grande, ¿no? Y medio raro, pero igual, o sea, me gustaba conversar con las personas. Siempre me gustó conversar. Entonces, por ahí empecé y luego mi hermano me creó un mail, me acuerdo, que felizmente mi hermano me creó el mail porque si no, estoy segurísima que mi mail hubiera sido como el de muchas personas, como chiquititas, 6-9, no sé, diablita o algo así. Y felizmente mi hermano me creó mi mail con mi nombre y mi apellido. Y bueno, por ahí fue la primera vez que entré al mail, al internet, a empezar a recibir cosas, ¿no? Cuando empezaba a descargar imágenes, demoraba como 5 minutos en descargar una sola imagen. O sea, sí he vivido toda esa etapa. Ok, claro. Y luego llegó ya la internet a tu casa, etc. O sea, no sé por qué pensaba que, claro. Y entonces, ¿en qué momento descubres YouTube como un lugar? Primero como consumidora, me imagino. Sí, en realidad creo que empecé entrando por videos de música para ver como los videoclips y esas cosas. Siempre me gustaron. Luego descubrí YouTube ya a los YouTubers de por sí con Jenna Marbles, que es una YouTuber súper conocida hasta ahorita, que era muy graciosa. Entonces, siempre me gustó como también ver a YouTubers graciosos. Y por ahí empecé a ver Sketch, y después ya poco a poco me fui dando cuenta que YouTube me gustaba bastante. Me empezó a gustar mucho más que la televisión también. Y hasta ahora es así. Pero, ¿en qué momento de simplemente ver a estos YouTubers dices, pucha, yo también quisiera tener un canal? Y encima, claro, ¿cómo te animaste a hacer un canal sobre libros versus otras cosas que quizás te interesaban, como los de moda, música? Sí, en realidad, bueno, siempre me gustó leer. Desde pequeña a mis papás les gustaba leer un montón. Entonces, a mí me comenzó a gustar la literatura desde muy temprana edad. Y no tenía con quién conversar de libros. Eso es algo que, o sea, porque en mi colegio no había mucha gente que lea. Entonces, te pasa que cuando a veces ves una película o una serie o cualquier cosa, quieres conversarlo. Por lo menos yo quiero conversar y decir, oye, eso estaba bravazo, o esta parte no me caía bien, o cosas así, ¿no? Entonces, no había con quién conversar. Y de la nada, un día entré a internet y me apareció una chica con un libro en la mano de un libro que yo había leído. Entonces, entré y empecé a hablar con él. O sea, no, empecé a ver sus videos, a comentar sus videos. Hablar a la computadora. Hablar a la computadora, sí, hablaba solita, ponía el video y me respondía. Pero empecé a ver sus videos y empecé a ver que la gente comentaba y hubo una interacción por ahí también. Entonces, a partir de eso me di cuenta que existían los booktubers, que era gente que hablaba de libros. Y me encantó la idea. Y además, es una idea rara y controvertida, porque mucha gente dirá, claro, mía, pero lo que pasa es que ser booktuber en Perú, no sé, en Perú en un país donde tradicionalmente no se lee mucho, donde no hay muchas bibliotecas, etcétera, nadie te dice como que quizás estás como en un sitio muy de nicho o algo así. En realidad, mi idea también siempre fue buscar un nicho. Porque yo ya sabía que todo lo demás estaba, o sea, yo no era buena en maquillaje, no era buena, me gustaba el maquillaje, me gusta la moda, me gustan las películas y todo, pero veía que ya estaba un poco saturado o que ya había mucha gente que estaba muy grande ahí. Entonces, busqué un nicho y dije, voy a empezar. O sea, ya habían otros booktubers, yo ni sabía que había booktubers en Perú. Recién me enteré de una vez que entré a la comunidad y me empezaron a conversar y ya sabía que había mucha gente que llevaba muchos años. Pero yo cuando entré no sabía que había más personas. Y entonces, en realidad, una de mis estrategias fue buscar un nicho y empezar a crecer poco a poco con la comunidad. Esa fue. ¿Y en qué se diferencia, o no sé si has llegado a teorizarlo a ese punto, o sea, ¿en qué se diferencia un booktuber de un tipo que simplemente reseña libros frente a una cámara? O sea, ¿hay un formato especial, hay un tipo de contenido, un tipo de libros? Eh, que reseña, bueno, yo creo que cualquier persona que hable de libros en YouTube y lo suba a YouTube es un booktuber. Pero sí se diferencia bastante, por ejemplo, en un crítico literario. Porque un crítico literario te puede hablar de un libro de una manera más profunda. Te puede hablar de la forma, de la manera que está escrita, de los personajes, de si por qué o no el libro es bueno o no. En cambio, un booktuber es alguien que no necesariamente tiene un background de libros. Por ejemplo, yo no estudié literatura, yo estudio comunicación audiovisual. Y simplemente te lo cuenta y te lo reseña como te hablaría una amiga. Oye, este libro me gustó un montón. ¿Por qué? Porque los personajes me parecieron bacanes, porque hay una trama que es diferente. O sea, como si te lo contara una amiga. Es una reseña y es una opinión y es una sugerencia de una amiga. Entonces, por eso creo que la gente se identifica tanto y confía un poquito más en los booktubers. Porque nadie nos paga, nadie nos... O sea, no estamos trabajando para nadie. Es simplemente de amigo a amigo. Yo siempre he pensado que igual, a mí también me gusta mucho leer y siempre he pensado que en Perú tenemos el problema de que la comunicación cultural muchas veces era muy acartonada. No sé si tú creciendo has estado dispuesta a esto, pero a menudo la mayoría de la gente cuando piensa en comunicación cultural o en una persona culta, se imagina, no sé, Macuarelo de Negri, Marta Gildebrandt, que son personas que son... No solamente están en un extremo de la cultura que es uno de muchos, o sea, hay muchas otras personas cultas que no son ellos y que no se parecen a ellos, sino que además es un extremo de la cultura que te cierra. Que de una u otra manera la ves tan lejos y la ves tan inaccesible que dices, bueno, yo nunca voy a ser así y entonces me voy a sentir inculto toda mi vida. Y una de las cosas que más me gusta, yo creo que de este nuevo formato es eso, que de una u otra manera hace la cultura y el hábito de la lectura o de ver cine o lo que sea, lo hace accesible a un montón de gente y es algo que mirando alguno de tus videos tú también señalas. Dices, yo no sé todo lo que, no sé como la mayoría, no soy la persona más entrada en términos de libros o literatura, etcétera, y esto, sin embargo, me arriesgo a hacer esto. Sí, es verdad, porque de hecho siempre he sentido que hay gente muy snob y en realidad más en los libros y ahora entrando al mundo de los libros me he dado cuenta de que la gente es bastante snob. Y si tú dices que te gusta un libro, o sea, si es un libro bestseller, es un libro comercial, normalmente te van a decir, estás leyendo basura, eso no sirve, es por las huevas, cosas así. Pero si entras a YouTube ves que la gente lee de todo y está bien leer de todo porque así sabes qué es lo que te va a gustar y qué no. En cambio, con los críticos literarios es un poco más, no sé, es un poco más serio. Y YouTube te permite justamente no ser serio y ser entretenido y poder conversar de una manera súper amical. Y es raro, bueno, y es muy de nuestra época, ¿no? Que algo visual sea la puerta de entrada para algo escrito, ¿no? Y yo creo que quizás también es un tema del público. Quizás la gente que mira tu canal o que mira otros booktubers peruanos, otros países, es gente que nunca o que casi nunca abriría el dominical del comercio a mirar la última crítica de Ricardo González Vigil. O sea, ¿tú sientes que tu público no es un público tradicionalmente libresco, etcétera? Tengo la impresión de que tu público además es muy joven, ¿o es mi idea nada más? En realidad la media ahorita de mi público está entre 18 y 25 años. Y no es tan joven, yo pensaba que eran niños de secundaria, ¿no? No, no, no. Es que también yo no suelo reseñar muchos libros juveniles. Hay otros booktubers que reseñan libros juveniles. Lo mío es más terror, lo mío es más Stephen King, o sea, muchas de esas cosas. Entonces, por ahí la gente no es tan joven, pero... Pero sí es una demográfica muy popular entre los booktubers, ¿no? O sea, yo te diría que quizás la mayoría de booktubers son populares entre ese público de gente más tirando hacia lo joven, ¿no? Sí, desde los 12 años... Como joven adulto, joven adolescente. Sí, joven adulto. Felizmente yo creo que tengo gente que de mi edad, gente mayor y gente menor también. Pero igual por ahí esto... Hay de todo, ¿no? ¿Y cómo es tu interacción con tu público? ¿Les responde los comentarios? ¿Haces todo eso o simplemente publicas y da lo mismo? No, siempre trato de responder. Soy bastante activa en las redes sociales. No siempre puedo responder a todo el mundo, pero sí trato de responder a la mayoría de las personas. Y además también en Instagram soy bastante activa. Entonces, por Instagram converso mucho con la gente también. Una de las cosas que en Hiperderecho estamos estudiando mucho estos meses es precisamente hasta qué punto las mujeres y los hombres estamos en igualdad de condiciones en Perú para expresarnos a través de Internet, ¿no? Y bueno, el caso tuyo es un caso evidente de una mujer joven que decide ponerse a sí misma en Internet y tener una imagen pública. ¿No tienes miedo? ¿Has tenido malas experiencias con gente que te dice cosas, con gente que intenta agredir? No, felizmente en el mundo de los libros la gente piensa un poco más, creo, antes de escribir. Entonces, por ahí, pucha, creo que el comentario más... Una vez me hicieron un comentario que me dio risa hasta ahorita lo pongo. Que me pusieron que tenía cara de chancho a pituco. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué cara de chancho a pituco? Eso es lo único que me han puesto, pero me dio mucha risa. Igual, o sea, lo que yo hago cada vez que recibo un tipo de comentario así es como que le tomo una foto, un screenshot y lo pongo en mis redes, pero no como para que la gente lo critique, sino como una manera que a mí me dio risa y que... O sea, yo siempre soy muy de tomar las cosas y lo mando para el lado del chiste. Entonces, siempre trato de reírme de las cosas en vez de tomármelo tan personal, porque sé que la gente que escribe creo que no me diría las cosas en la cara. Igual, muy poca gente es mala onda en mi canal, por lo menos. He tenido mucha suerte por ese lado. Pero, ¿y sabes si esta forma de violencia, esta forma de agresión existe en otros canales? Sí. De booktubers, te pregunto. Ah, de booktubers. De booktubers muy poco, pero sí he visto de youtubers peruanos, peruanas, bastante. Hay mucho... Igual, como creo que en todos los medios tradicionales hay... O sea, a la mujer la ven como un objeto también y si se expone de más, entre comillas, empiezan a hacer comentarios sobre su físico y cosas así que a mí me parecen bastante retrógradas, pero todavía existe. Y una de las cosas... Yo veo mucho el fenómeno de los booktubers, etc., muy parecido al de otros nichos de bloggers en nuestro país. Y una de las cosas que imagino que debe ser difícil para ti o para tus colegas es navegar la interacción con las marcas. Que de pronto te regalan cosas, etc. Y cómo logras establecer como una independencia de... No necesariamente porque me lo han regalado, voy a hablar bien de esto. O en un punto ya te regalan tantas cosas, ya no alcanzas a leer todo lo que ellos quieren que leas en cierto momento. Es difícil para ti, porque imagino además tú, siendo joven, has tenido que definir algunos criterios editoriales, ese tipo de cosas. Sí. Las editoriales trabajan con nosotros, algunas librerías también, pero nosotros siempre, o por lo menos yo, siempre digo, pido los libros que quiero leer y aparte ellos me mandan mensualmente sus novedades, sabiendo que no necesariamente las voy a leer o que voy a... O sea, igual el trato siempre es, tú me das un libro y no porque me lo has dado yo tengo que hablar bien de él. O sea, voy a hacer la reseña de una manera objetiva. ¿Y tú crees que eso lo puedes hacer tú porque eres famoso y tienes un montón de seguidores, pero quizás otros no? ¿Piensas que las editoriales intentan abusar o no? Pero no, en realidad yo desde que tenía 2.000 seguidores empecé así con las marcas y siempre se los puse claro. O sea, yo voy a leer el libro y si me gusta hablaré bien y si no me gusta, lo que hago es, si no me gusta no lo menciono. Y no es que voy a tirarle de tierra al libro, porque en realidad yo también he dicho mi opinión... O sea, la opinión es súper subjetiva. Entonces, porque a mí no me gusta, no necesariamente quiere decir que el libro es malo, simplemente que no me gustó. Entonces, comparto los libros que me gustan y los que no, trato de no ponerlos en el canal y nada más. ¿Y piensas que este fenómeno de los booktubers en Perú está ayudando a un montón de gente a acercarse a la lectura? ¿O es gente que ya leía, que simplemente encuentra personas como ellos, pero no está trayendo un nuevo público a la lectura? No, definitivamente siento que ahorita el grupo que más está creciendo de lectores es el de los jóvenes. Y eso justo en Entralibros lo estuvimos hablando y era como que con su gráfica y todo. O sea, era de verdad que estaba creciendo más. Y creo que una de las grandes razones son los booktubers. Es que están viendo a youtubers en internet y se están dando cuenta que los libros no tienen que ser aburridos, ¿no? Porque normalmente en el colegio te ponen libros que son clásicos que para mí, para alguien que no lee, mandarle a leer un clásico es como decirle a alguien que no camina, anda, corre. Primero tienes que empezar a leer algo suave, algo tranquilo. De repente novelas gráficas, así comenzar y luego poco a poco ir creciendo. Y mientras estés en momentos de tu vida querrás leer diferentes cosas. Yo de repente al principio cuando era más chivola también leía Crepúsculo, Harry Potter, todas esas cosas. Ahora ya no, ya tengo 25 años y ya no es que me interese mucho eso. Pero Harry Potter es chévere. Harry Potter sigue siendo chévere y será chévere para toda la vida, sí. Pero Crepúsculo no, por favor. Crepúsculo era mi chiquitituta. Así que por favor, a mí me encantaba Crepúsculo. Todo el mundo me hace bullying cada vez que yo menciono Crepúsculo. Yo no lo he leído, la verdad es que sabe quién critica el libro por la carácter. Quiero preguntarte, Mía, pasando un poco del booktubing, ¿en algún momento tú decides, además de tener tu canal de YouTube, también como constituirte, yo lo llamo así, como una persona pública en internet? Y tienes tu canal de blogs personales, de blogs con Vechica. ¿Por qué decides como que, además de presentarte en tu canal, con tu contenido producido, además compartir con la gente tu vida? Es algo que mucha gente estaría espantada de hacer, ¿no? Sí. Pero es también, hay que recordar que una vez que, o sea, cuando alguien tiene una cámara y cuando alguien es su propio director, editor y productor, no es que, o sea, tú decías lo que vas a enseñar. En cambio, es muy diferente, o sea, a veces lo comparan con un reality y no es así, porque cuando estás en un reality, tú no decides lo que sale y normalmente te ponen cosas que tú no quieres decir. Cuando tú te estás grabando solita y no hay nadie que te vea, tú dices lo que quieras y luego, si no te gustó, lo editas y nadie lo va a ver. Entonces, para mí, a mí yo empecé a ver blogs porque creo que ahora YouTube ha cambiado de ser de contenido, o sea, simplemente de contenido a ser por persona. O sea, a ser, ahora a mí me interesa la persona que estoy viendo, no solamente porque la persona habla de libros y solamente quiere escuchar sus comentarios de los libros, sino quiero saber un poquito más de ella. Y para eso está el otro canal, el canal de blogs. O sea, porque ahí pueden hablar y las personas te pueden contar un poco de su día a día, de lo que quiera. Y si te interesa la persona, si te parece chévere, la vas a seguir viendo. Entonces, tenía algunas personas que me decían que les gustaría saber un poco más de mi vida y todo eso, y a mí me interesaba también ver la vida de otras personas. Entonces, por ahí empezó y... Qué increíble. O sea, yo no me imagino... O sea, sí lo imagino porque lo hago, pero qué increíble que hayamos llegado al punto de la sociedad, no porque esté mal o bien, sino porque hemos llegado a este momento en el que, claro, concebimos un productor de contenido, un contenido asociado a su productoria y a la vida de quien lo produce, ¿no? Esto... Y es bacán, es lo más interesante. O sea, yo me realmente... Igual te autoeditas, ¿no? O sea, tú lo acabas de mencionar. O sea, igual es como si has creado un personaje. Quizás... ¿Te pasa eso? Que gente porque mira tus blogs sabe inmediatamente cómo eres y de repente hay cosas que no salen en tus blogs que la gente asume que no eres o eres. En realidad, soy bastante transparente en mis blogs. Lo que sí siento cuando conozco a las personas es que la gente me dice que ya me dicen... O sea, como si yo fuera su amiga. Entonces, de frente vienen y me dicen, ¡Ay, somos amigas! Te comentan cosas de ayer o de la semana pasada. Sí, me compensan a comentar un montón de cosas de mi perro, de mis papás. O sea, un montón de cosas que en realidad no me doy cuenta hasta que conozco a la persona y me empiezo a hablar de cosas que yo he enseñado, ¿no? De eso te quería preguntar, porque además en tu canal de blogs con Bechica, no solamente sales tú, sino sale tu familia, salen tus amigos, tus mascotas. Sí. O sea, ¿has tenido una conversación con ellos diciendo, papá, mamá, los voy a sacar en YouTube, así? O simplemente les metiste la cámara. ¿Y cómo ellos lidian con esto de que saben que de vez en cuando pueden salir? En realidad a mi papá le encanta, mi papá es súper figuretí, así que él es el primero que cuando saco la cámara está arreglándose así. Y es más, lo han reconocido mi papá en la calle, mi papá le encanta que lo reconozcan también, así que a mi papá le encanta. Mi mamá si no quiere salir no sale, cuando quiere salir, cuando está maquillada y como que esas cosas sale. Lola, mi perrita normal, ella siempre está contenta de salir. Y mis amigos también, los que quieren, o sea, no es que saco la cámara y les pongo, sino digo, oye chicos, voy a sacar la cámara, voy a grabar un ratito y nada más. ¿Y sientes que cambian las personas como que ponen otra cara o ponen otra actitud? A veces se arrochan, a veces se arrochan. Pero es lo normal, ¿no? Pero o sea, si quieren salir, salen. Si no quieren, no salen. Tampoco es que estoy sacando la cámara cada rato porque es incómodo, ¿no? Pero muchos bloggers harán eso, ¿no? O sea, yo imagino bloggers que deben estar con la cámara por todos lados. Sí, de hecho. Ahora, yo tengo como que mis límites, ¿no? Es que estoy grabando todo lo que hago. Solamente lo que me parece apropiado grabar y nada más, ¿no? De eso te quería preguntar, porque mucha gente más bien mirando tus blogs diría como que tus límites no son los límites de cualquier otra persona. Porque has hablado en tus blogs de tus operaciones, has hablado en tus blogs de cosas que te pasan en la universidad, de cosas que te pasan con tu familia. Incluso, yo no sé si he estado, no he mirado todos tus blogs, pero no sé si quizás hay un montón de adolescentes que están recurriendo a ti también como para cierto tipo de consejería sentimental o consejería incluso de salud reproductiva. Sí, siempre trato de hablar bastante de sexo también, porque siento que hay un montón de gente que... O sea, empecé una vez, dije como que conté mi primera vez, o no sé, empecé a hablar de sexo mientras me estaba maquillando y de la nada recibí 300 mensajes de chicas que nunca habían hablado del sexo con su familia, por ejemplo. Entonces, recurrían a mí como una hermana mayor o como su mamá, no sé, dependiendo de qué edad tengan. Y yo empecé a hablar más de educación sexual porque siento que en el colegio y a veces la familia misma no lo habla lo suficiente y es súper importante que la gente sepa que se tiene que cuidar, cómo va a ser una primera vez, cómo son esas cosas. Trato de ser súper transparente. En realidad, yo sí hablo bastante como amiga y siento que eso hace que la gente realmente genere empatía conmigo y yo genero empatía con ella. ¿Y cómo defines de qué cosas no grabar? ¿Simplemente cosas que no te sientes cómoda compartiendo? ¿O dices, bueno, nunca revelarías dónde vives o por qué barrio paras, ese tipo de cosas? Eso sí, no. Nunca trato de no grabar fuera de mi casa. No digo en qué distrito vivo. Aunque yo alguna persona me han dicho por ahí. No grabo fuera de mi casa. O sea, la fachada, ni mi carro, ni esas cosas. O sea, eso sí, no. Pero después... Pese a que dices que la gente de los booktubers es tranqui. O sea, igual tienes esa precaución de no exponerte gratuitamente. Sí, porque he escuchado, porque viendo otros bloggers sé que... Ahorita, bueno, yo no soy ni siquiera la mitad, ni un tercio, ni un cuarto de famosa de las que es las otras personas, pero sé que hay gente que no sé, que puede, no sé, llegar a mi casa y de la nada como que no. O sea, como se sienten tan cercanos a mí y lo descubro cuando hablo con ellos en persona. Que en realidad también me encanta porque he conocido un montón de seguidores que después se han vuelto mis amigos y son gente que tiene en mi mismo sentido el humor y está interesada en las mismas cosas. Y es bien bacán eso. Y tú empezaste a hacer esto a los 23, 22 años, más o menos. Sí, 23. Y en algún momento tus papás dijeron como que, mira, ¿por qué no nos has preguntado que querías ser famosa en internet? Hay que establecer límites de qué partes de la casa puedes usar para grabar, ¿no? O sea, en algún momento tu familia como que trató de darte algunas precauciones. ¿Ponderme algún parche? No, nunca, nunca, nunca. Más bien fue una súper buena onda siempre. Les gustaba que... Aparte, yo he estudiado comunicación audiovisual, entonces tenía las cámaras... O sea, crear contenido era lo que quería hacer. Y crear contenido si no eres... O sea, si no es para internet, si es para la televisión o para el cine, es carísimo y es un montón de factores. Entonces, lo más accesible a mí en ese momento era crear contenido en internet. Y creando el contenido fue como... Llegué a tener todas las oportunidades que tengo ahorita. ¿Y hoy por hoy disfrutas el proceso o te gustaría tener como un equipo de producción y tú solamente grabar y darles todo el material para que lo editen? No, me gusta. Me gusta editar, me gusta grabar, me gusta decidir con qué luz me pongo, el filtro que me pongo, cualquier cosa. Me gusta hacer esas cosas a mí. Ahora que estoy en tele es distinto porque ahora ya... Claro, justo de eso queremos hablar. Empezaste primero en tele en el programa Entre Libros. Sí. Que además, no sé si ustedes están organizados con eso, pero a mí me llamaba mucho la atención tu segmento porque cuando dijiste que ibas a salir en la tele, claro, todo el mundo pensaba, bueno, vas a ir al set y vas a estar ahí, vas a tener un segmento de libros juveniles. Pero realmente debe haber sido el programa más barato de la televisión peruana porque grababas en tu cuarto, con tu propia luz, o sea, era literalmente como un segmento de tu blog, pero que estabas saliendo por la tele. Exacto, era lo mismo. Eso es lo que fue lo que me usó, que me daban... O sea, grababa en la tele, o sea, grababa en mi propia casa y yo editaba y mandaba los videos. Ni siquiera tenía que salir de mi casa, ni siquiera me tenía que poner pijama. O sea, solamente me cambiaba de la parte de arriba y después todo abajo estaba con pijama, así como estoy siempre en los videos. Esto, claro. Pero igual para ellos también era súper fácil, ¿no? Porque recibían el archivo y lo ponían nada más. Claro, sí. Y no... O sea, yo ya lo mandaba editado. Pero cuando te dicen, mía, queremos que hagas un segmento, reconocemos el fenómeno de Booktuber y en este programa tan... O sea, de tan alturado que estamos haciendo, creemos que hay un segmento para los jóvenes, ¿no? Exacto. Como que la hora del joven. Y esto... ¿Y tú te planteaste hacer un contenido distinto del que hacías en tu blog? ¿O si lo viste simplemente como una extensión? O sea, el que tú estabas grabándote para la tele, para tanta gente, ¿te hacías sentir distinto? ¿Decías, bueno, no puedo decir esto, no puedo decir esta otra cosa o tengo que hacerlo de esta manera? De hecho, sí me pusieron algunas... O sea, estipulaciones. O sea, no podía decir lisuras, como normalmente digo. No podía... ¿Verdad marcas comerciales? Probablemente no sé. Sí, ajá, esas cosas tampoco. Pero sí podía decir las editoriales, podía decir algunas de esas cosas. Por ahí no me ponían trabas. Pero simplemente no... Trataba de no decir lisuras, que era un poco difícil para mí y nada más. Pero entonces tú nunca como que sentiste el peso de estar saliendo en la tele, o sea... No, porque cuando... La persona que en realidad me jaló era Anaí, que me conoció por ser esto, Booktuber. Entonces, simplemente me dijo, ella me dijo, quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo para tu canal, pero que hagas para... O sea, lo mismo que estás haciendo, pero para la tele, nada más. ¿Y qué tal la experiencia de salir en la tele? ¿Sientes que llegaste a un nuevo público o eran como tus seguidores de YouTube que te veían en la tele? En Entre Libros era un canal, era un programa que sí me exhaló un poco de público. Yo también llevé el público que estaba en mi canal propio. Pero sí, fue una mezcla de las dos cosas. Ahora, tampoco Entre Libros era que haya sido súper famosa, porque era un programa de libros. Era para un nicho, en realidad. Y para el nicho del que hablábamos, del nicho probablemente de la cultura más acartonada. Exactamente. Yo cuando era niño veía siempre Van Oficio con Iván Taiz. Ah, ese no. Que literalmente era como Entre Libros, pero era una sola persona. Ok, sí. Era igual, no sé. Yo esperaba, no había YouTube, entonces yo esperaba a tal hora para ver ese programa. Y bueno, Entre Libros estaba muy bien hecho. Qué pena que cerró. Pero ahora, entonces, luego de la experiencia Entre Libros, estás en TVO La Una. Inicialmente tenías un segmento o eras invitada y ahora creo que estás de manera más permanente. No. Cuéntanos. Empecé, o sea, terminó Entre Libros, estuve un mes sin nada y después justo cuando comenzó TVO La Una me llamaron porque querían una YouTuber. Y me dijeron... Simplemente categoría YouTuber. Categoría YouTuber, sí. O sea, categoría cosas que hacen los jóvenes. Me dijeron categoría YouTuber y dije yo soy una YouTuber de libros, así que me dijeron ya vas a tener dos días y yo decía ya los lunes voy a recomendar un libro y los miércoles lo que se me dé la gana. Entonces, los miércoles hablo también de bastante tecnología o de cosas de terror o de... Pero ya no lo sigues haciendo desde tu cuarto. Sí. Desde mi cuarto, todo lo hago desde mi cuarto. Y en realidad empezó como un enlace en vivo en mi parte. ¿Y de verdad era en vivo? Era en vivo, sí, porque el programa es en vivo. Entonces, era un enlace en vivo que lo hacíamos desde Skype. Yo estaba en mi cuarto y ellos estaban allá y me llamaban y así empezaba. ¿Y no tenías miedo de que se vaya al internet? Sí, ese es el problema porque el TV Perú tiene una señal malísima de internet, no sé qué pasa, pero siempre sale entrecortado y salía pixeleado y recién desde hace ya un mes me han empezado a decir que vaya a reseñar en vivo. O sea, que igual hago el video, pero lo voy a presentar en vivo. Entonces, voy allá, digo, hoy día vamos a hablar sobre esto, presento el video y luego hablo un poquito más con los conductores y luego ya me quito. Claro, eso te preguntaba porque ahora estás también interactuando con los conductores y todo eso. O sea, ¿te imaginas teniendo un... O sea, tú que tienes tantos intereses, ¿te imaginas convirtiéndote en una persona pública no necesariamente asociada a los libros? ¿O quieres que esa sea tu marca personal? No, sí, creo que sí. Ahora que estoy en televisión, me gusta también la idea de la televisión, me parece bacán. No es tan abierta como el internet porque no puedes decir muchas cosas. Tienes que regir bajo lo que te dice el canal, en este caso TV Perú, pero sí me gustaría mantenerme trabajando en televisión mientras puedo hacer porque me da tiempo. Esa es la cosa. Me da tiempo para seguir haciendo los videos. Ok. Claro, porque tu proyecto principal sigue siendo el canal de YouTube. Sí, entonces... Sí, claro. Eso te quería preguntar porque igual mucha gente cuando tú ves como que analizas la forma en la que los jóvenes hoy consumen tecnología, consumen medios, tú ves que la televisión va en constante decaimiento, ¿no? Y alguien te puede decir, mía, pero ¿por qué quieres saltar a este barco o quieres entrar a este barco que está hundiéndose o que quizás no tiene tanto futuro y tanto potencial como lo otro que estás haciendo? O sea, ¿cuál es el valor que tú le ves a estar en tele? ¿Hacerte más conocido tu canal principal nomás o...? La respuesta es el cochino capitalismo y el dinero que te da la televisión y que no me da todavía internet. Claro. Entonces, bueno, pero en realidad yo he estudiado como, repito, comunicación audiovisual. Entonces, estar en televisión, trabajar en televisión siempre fue un objetivo para mí, pero siempre manteniendo YouTube. quería encontrar una chamba que me permita, o sea, que no sea de 8 a 5, de 8 a 6 y que me permita seguir haciendo los videos de manera constante. Entonces, esta chamba que he encontrado ahorita me va muy bien. Y esto, en el canal mismo de YouTube, ¿en qué otras cosas te gustaría enfocarte? O sea, tienes el canal de blogs donde haces todo tipo de consultoría, haces literalmente coaching a miles de personas y tienes el canal de libros. ¿Hay algo más que te gustaría hacer? ¿O formatos dentro de esos canales que te gustaría probar, experimentar? Ahorita estoy empezando a meter más películas en el canal de libros porque también es otro de mis grandes intereses, las películas. Así que trato de hacer reseñas de películas que he visto. Les digo como que mis favoritos del mes en el que hablo de una película o de una serie, de un documental, de un libro también que he leído que me ha gustado ese mes y de una canción también. Entonces trato de incorporar un poquito más de cosas pero igual el formato, o sea, el principal tema siempre van a ser los libros y en mi segundo canal justamente hablo de lo que sea que se me dé la gana en ese momento. Así que por ahí siempre siento que puedo hablar de lo que sea, literalmente lo que sea. ¿Y hay cosas así que has publicado de las cuales te arrepientes? ¿Ya saben cosas que dijiste o contenido del que te avergüences? Pucha, ¿no? Lo único que me ha dado un poco de roche fue que vi un video de gente, o sea, de los que ven los vegetarianos antes de volverse vegetarianos y hice un video así de ellos llorando después diciendo ya nunca más voy a comer carne, lo juro que no sé qué. Me duró cuatro meses y de ahí otra vez regresé a comer carne y después dije chicos, disculpen, yo sé que está mal, no sé qué. Pero igual la gente creo que como que por ahí también, o sea, sabe que soy un ser humano, no es que no sé una celebridad ni nada, entonces sabía que por ahí podía recaer y todo. Entonces lo único que por ahí me da un poco de vergüenza es decir que fui vegetariana cuatro meses y de ahí una disculpa al público de que ya no soy. Eso es interesante y es muy moderno el que en estos canales personales igual tú, por ejemplo, eres muy honesta y es muy abierta con tus inseguridades, con las cosas de las que le tienes miedo, las cosas que aspiras, etcétera. Y siento que de una u otra manera tu público prefiere ese tipo de comunicación de alguna manera, ¿no? Definitivamente. Y yo también ya no veo youtubers, o sea, me gusta ver youtubers que sean reales con los que realmente me conecto y busco otras, o sea, lo sigo en Instagram, si tienen podcast, escucho sus podcast todo el día. Como te digo, para mí, YouTube ahora se ha dejado de ser sobre contenido y ha pasado a ser sobre la persona, sobre el ser humano, sobre la gente. Es lo que yo realmente quiero ver y es lo que creo que mucha gente ahorita está buscando, un contenido más real. Claro, y hablando de eso, ¿cómo ves el mundo del booktubing peruano? ¿Cuántos booktubers hay? ¿Hay más o menos de 50? ¿Más o menos de 100? Sí, en realidad cada vez hay más. Deben haber más de 50. Cada vez se está uniendo más personas. No todos tendrán una gran cantidad de números, pero de que hay gente, hay gente. Y como siempre en todas esas tendencias imagino que hay muchos canales que ya tienden a la repetición, como que es un poquito más de lo mismo. ¿Qué cosas ves que le faltan o qué cosas te gustaría ver más en la comunidad local? ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué tipo de aproximación? Que la gente diversifique un poco los libros que lee de repente. Siento que también se va mucho por el lado juvenil. A mí me gustan tus videos donde dices libros que nunca en mi vida leería o libros con los que tiran la toalla. Sí, también tengo un par de libros que no pienso leer porque hay tantos libros que uno tiene que empezar a buscar los libros que va a leer. Entonces, por ahí eso y que la gente sea un poco más como es. A veces, por hablar de libros, también, como te digo, es una comunidad un poco snob, tienen un poco de miedo de decir su verdadera opinión. Hay tantos lugares comunes además para expresarse sobre las cosas. Sí, pero bueno, mientras cada uno tenga su público, bien por ellos, ¿no? Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene preguntas para mí. Yo tengo algunas más, pero no quiero abarcar todo el rato. Oye, entonces está bien. Un momento para las preguntas si alguien tiene cualquiera. ¿Por qué no quisiste escribir un libro? Esa es otra cosa de lo caso. O sea, a mí me llama la atención mucho ese nivel de como reality check que eres capaz de aplicarte a ti misma y de una otra manera, claro, lo que hace cualquier persona de la internet es tiene una oferta de libros, sobre todo tú que comentas libros y bueno, ya, yo voy a escribir mi libro. Aunque sea simplemente para cómo marcar mejor tus libros, cómo forrarlos, ¿no? Sí, he sido demasiado afortunada y estoy segurísima que un montón de gente quisiera recibir una oferta de escribir un libro. Yo al trabajar con editoriales y todos me han dado la oportunidad de hacerlo varias veces, pero siempre he dicho que no porque yo no soy escritora y siempre decían para mí no es, no voy a escribir un libro porque puedo, sino porque quiero. Y no voy a escribir un libro que yo no leería. Entonces, yo no tengo ninguna idea en la cabeza de escribir, no sé escribir bien. Entonces, para mí hay muchos youtubers ahorita que están aprovechando su fama y sus seguidores para hacer libros que fácilmente pueden encontrar en internet. El contenido de ese libro, o sea, es como, no sé, hay un montón de gente que pone, ay, ¿cómo vestirse bien? Una blogger de moda o algo así. Y ese contenido ya está en sus videos, o sea, simplemente lo están haciendo para vender. Entonces, yo nunca... Como una activación más. Exactamente. Y yo no estoy interesada en hacer eso. Como he dicho, yo solamente haría un libro que yo quisiera leer y hasta el momento no me pica la mano por escribir. Una cosa que a mí me daría miedo de tener un canal como el tuyo es que siento que tarde o temprano se me acabarían los libros que recomendar o las ideas. Pero siempre viene, lo bueno de eso es que siempre salen nuevos libros y las editoriales al estar mandándome siempre libros. Sí, pero tu capacidad de leerlos y procesarlos y poder digerirlos, etcétera, también tiene un límite, ¿no? O sea, salen libros todos los días, pero no todos los días puedes leer un libro. Sí, pero felizmente, como te digo, he encontrado un tipo de trabajo que me permite leer y que me permite seguir haciendo YouTube. Entonces, siempre estoy leyendo. Me gusta leer. O sea, la verdad es que me gusta leer. Prefiero leer que hacer un montón de cosas. Entonces, mientras me mantenga leyendo, voy a seguir esto, recomendando lo que lea y lo que me guste. Entonces, por ahí va. ¿Alentina, alguna pregunta? Sí. Respecto al tema de YouTube como medio de expresión, que a mí me parece fantástico, muy bien descrito, ¿no? Y me ha gustado mucho tu presentación y descripción. Gracias. Pero en el tema de YouTube como medio de expresión, ¿hasta qué punto un youtubero o youtubera puede sentirse como autor? Es decir, en el sentido literario el término, Autor. ¿Y qué es lo más bonito de ese ser autor a través de YouTube relación con el público? Parece que sí. Pero, ¿algo más? ¿Hay alguna parte de narcisista respecto al tema Autor? Definitivamente. Definitivamente. Yo creo que todos los youtubers deben ser narcisistas porque por algo nos estamos grabando todo el tiempo. de hecho, una de las partes más bonitas es que para mí, por ejemplo, con el canal de blogs es como una manera de grabar todo lo que he hecho. Entonces, por ahí me veo de acá, antes tres años, cómo sigo creciendo y quiero seguirme grabando hasta que me permita la tecnología y hasta que haya gente que me quiera ver. Entonces, por ahí, de hecho, sí, me gusta que la gente me hable y me diga que le gusta mi personalidad y todo porque a mí también me gusta la personalidad de la gente que conozco y me conecto mucho con esas personas. Entonces, por ahí también hay un lado y la primera pregunta cuál era, perdón esto, cómo me sentía de autor, ¿no? Definitivamente al yo crear mi propio contenido y yo decidir qué cosa va y qué no va, me siento súper orgullosa de lo que pongo y lo que no pongo también en internet. Así que definitivamente me siento 100% autora de lo que hago porque no hay nadie más que lo haga. Como digo, no hay ningún productor, no hay ningún director, no hay nadie más. Eso es bonito y yo creo que es una cosa que hoy nos da la tecnología, la capacidad de tú hacerlo todo y cuando finalmente terminas con algo, esto es una cosa no tangible, nuestros abuelos se reerían, pero hemos pasado todas estas horas haciendo algo que no se puede tocar, pero le hemos dedicado mucho tiempo y estamos muy orgullosos de eso y saber que hemos mezclado sonidos, hemos mezclado videos, hemos hecho luces, etcétera, es increíble. Y como comunicadora de visual me permite expresarme y utilizar las cosas que he aprendido en la universidad, perdón. Y muchas de las cosas a mí las he aprendido en YouTube. Sí, en YouTube, hay un montón de cosas que no me enseñaron en la universidad que después aprendí en YouTube. Entonces, cuando termino de hacer un video que me gusta bastante, me siento súper orgullosa al final porque todo lo he hecho yo, literalmente. ¿Cómo podemos encontrarte en internet, Mía? Para quien quiera seguirte. Estoy como Mía Nauca, mi canal es Mía Nauca. ¿Con tilde o sin tilde? Sin tilde. Mía Nauca y mi segundo canal es Mía Nauca 2. Ese es un poco más aburrido porque es de mi vida, pero si quieren saber un poco más de libros y además también estoy en TVO de la Una, voy a estar mañana. Voy, justo mañana voy a estar hablando sobre personajes icónicos del terror, por ahí si quieren saber. ¿Con qué frecuencia qué día sales en TVO de la Una? Lunes y miércoles en TVO de la Una, salgo a partir de las dos más o menos de, salgo como cinco minutos nada más, es mi segmento chiquito, pero a partir de dos y quince, a las dos, así más o menos, depende por ahí. Genial. Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta, eso termina la conversación por hoy. Muchísimas gracias, Mía, por estar acá. Un aplauso, por favor, para ella. Gracias. Y bueno, nosotros hacemos esto todos los meses, todos los meses tenemos una persona distinta que está haciendo cosas interesantes en tecnología en nuestro país. El próximo mes va a ser a mediados de noviembre, todavía no sabemos con quién, pero esperamos tenerlos a todos. Si siguen a hiperderecho.org o en todas las redes sociales, pueden enterarse y todos los eventos son gratuitos. Muchas gracias por venir y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.